¡Kevin! Le pagó, le pagó, pero no la paga media. De hecho, yo la veo y creo, te parto las piernas. Has salido por el Coletas, cosas serias. Pasado de un toti a un bronce de 60 de media. Yo soy Mario Boluixi. No pagaba media, pagaba pachas por vos fichis. Yo haciendo así, ganando la plata como Richi Kirla. Tú eres como Richi. Yo soy bizarro, como un cuadro de Kandinsky, fusionado con Da Vinci. Yo te he dejado en crisis, es la chuche del berro. Tú eres el perro, vas detrás del Fifi. Pero, pero, ¿qué dice el cabrón? Que dice que es Da Vinci, pero a Picasso le causó picazón. ¿La entendiste, comediante? 60 de media, soy carta caminante. Eres caminante, tú rapeas y se frustran tres musas. Luego pierdes y buscas excusas. Yo soy ligero como una pelusa. Y en mi mente el procesador que una pelusa. Yo entro y no me hago drama. Es verdad que aparezco ahí haciéndolo así en la secuela. Este se derrite como si fuera pintura con agua y acuarela. Ey, es con acuarela. Yo suelto la agua fiera. ¿Qué te espera? Soy una pantera. Ey, la verdad que me das pena. Te mato en la escena. Ey, con litronas en la zona, dentro de la arena. No, tú tienes razón y no es cierto. Claro que la pantera es tu talento porque está muerto. ¿Entendiste o no? Es una referencia que entendiste ni tú ni vos. Ni vos. No puedes hablar de referencia. Si dentro de la batalla yo te parto tres esencias. Claro que eres la pantera rosa retrasado. Porque vas de rosa y te como de tres bocados. Te partís tres esencias pero no sos constante. Acá el real es el que parte los parlantes. Agarra el micrófono, me parto adelante. Aunque tenga todas las putas encías sangranches. En las encías dentales, con metales te dejo heridas letales. No lo sabes, rimas clásicas, chaquetas de metálica, matemáticas dentales. Metales, pero bueno, qué clavada. No es metálica porque de repente te salen entradas. Bueno, qué raro, no me ganan ni de negro ni de los ojos claros. Hermano, tú eres súper blanco. Es una cosa y hay que comentarlo. De real, tú que quieres contarlo. Real es el que hace que lo sientan sin mencionarlo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien chavales!